Bueno, nosotros, lo primero que se aparece que vamos a ver es una figura donde está representado lo que es el interfase entre lo que es el sistema rural y el sistema urbano. Nosotros en el GEPAMA empezamos a estudiarlo en la década de los 90, en donde veíamos que la mirada nuestra era distinta a la que hay ahora, porque nosotros lo que planteábamos era que la ciudad comía al sistema rural y que como los mejores suelos que tenían la pan ondulada, los famosos bloques, estaban siendo consumidos por la metrópoli. Cuando no había una planificación de esto y era por especulación inmobiliaria que se hacía este crecimiento. Entonces uno, si vuelve a buscar, ahora que todos tenemos fácil acceso al Google, a imágenes nuestras que por ejemplo presentábamos de la ponía y todo, de cómo era la metrópoli en ese momento, ustedes van a ver que eran como tentáculos, como una mano, en lo cual tenían los dedos que tenían partes urbanas y los intercicios estaban vacíos. Entonces ahí planteamos al INTA que nos hicieron una clasificación de los suelos de esa zona que en los macas largaban como miscelánea, entonces empezamos a ver cómo estaba pasando. Entonces lo que están viendo en este esquema es lo que estoy diciendo, nuestra mirada en los 90, en lo cual la parte de donde ustedes ven lo que es los recursos mineros y los llenos sanitarios, que es la agricultura y el invernáculo, es lo que nosotros denominamos periurbano, que es esta interfase entre lo urbano y lo rural. En ese momento, en los 90, todavía esta zona se veía muy favorecida. ¿Por qué? Porque ustedes ven, estas curvas son conceptuales, pero es lo que queremos mostrar, ¿no? Que las funciones ecológicas centraban a la zona del periurbano y cómo disminuían los servicios culturales urbanos que brindaba la ciudad, cómo iban descendiendo en ese periurbano. Empezamos a ver, van a ver estas fotos que son de esa década, pero que siguen viéndose hoy en el periurbano de la región metropolitana o en ciudades intermedias, en lo cual es un suelo desorganizado, geofagia que nosotros denominábamos, que se come, la ciudad se come al suelo, en el cual no tiene un destino seguro. Entonces, la especulación inmobiliaria es la que juega con estos lugares. Entonces, vemos, bueno, la pobreza, la urbanización espontánea, las urbanizaciones en medio de lo que es lo rural, los internáculos que sí que eran muy de esa época. Y en esa época empezó, a partir de los 90, casi 2000, 90, a finales de los 90, empezó a cambiar lo que era nuestra agricultura. Nosotros teníamos una agricultura, a muchos ingenieros agrónomos acá, así que nos estamos declarando, desde rotación, con variación de cultivos, ganadería, también mechada, zonas especiales para cada cultivo, teníamos regiones algodoneras, bueno. Con este avance, que pasó a ser un monocultivo, empezamos a avanzar no solo en lo que es en la región pampeana, sino que se llamaba el granero del mundo, bueno, él lo decía que era, hasta cuándo nos iba a durar. Sino que esto avanzó sobre otros ecosistemas, otras regiones que no estaban tan bien preparadas, el nivel de suelos y ecológicamente, para recibir una monoproducción, como es la soja. Este paquete tecnológico vino con una carga de insumos muy alta. Entonces se avanzó sobre zonas deforestando. Empezamos a perder suelos, perder forestación en el Chaco, los suelos quedaban desnudos, empezó a quedar, es como si quedaran en perna viva después de que la quema. Y estos suelos después pasan a tener erosión, a tener planchados. Entonces, transportamos una agricultura de una zona, como era la pampeana, hacia otros ecosistemas. Como les dije, este paquete tecnológico de altos insumos vino de la mano pegado por lo que son los agroquíricos, que empezaron en un nivel alto, pero se siguió avanzando. Y avanzamos tanto que ahora empezamos a sentir otras cosas. Antes era y haber otras cosas. Nosotros decíamos, ah, pero la ciudad está comiendo lo rural, todo lo que hacemos. Y ahora lo rural, el sistema rural, se nos viene encima de lo que son las ciudades, de estos bordes. Y llegan a lo que es los ciudadanos. No solo en lo que es en la comida, sino que se contaminan las napas, en el agua. Y voy a decir una frase de alguien que tengo acá sentado, un profesor, adelante de todo. Dejarle eso. Esa es la jera. Cuando tenemos la seguridad de un agroquímico cuando está dentro del mosquito, del avión, o de la mochila. A partir de ahí no tenemos más control. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y lo que los urbanos pasaron a hacer esto, ya no es el campo lejos, es una medianera. Estas son fotos de Chabás, Santa Fe. Es una medianera de una casa y al lado es un campo agrícola. La avenida de enfrente, de acá, en lo urbano, y enfrente tiene producción agrícola de soja. Entonces, ¿qué está pasando? No hubo una organización de territorio. La gente compra a lo que le venden y nadie planifica. Y entonces llegamos al cuadro que hice para lo que es la realidad en este momento. En lo cual, seguimos teniendo los problemas que teníamos en los 90, porque lamentablemente no mejoramos. Algunos pueblos sí tienen mejores comunicaciones, y ahora tenemos internet y teléfono, nada más. Pero el otro no. Lo que perdimos, una de las cosas que nosotros revaluzábamos, que eran las funciones ecológicas y los servicios ambientales que llegaban a este periodo urbano. Ahora también sabemos que estas funciones están en declive. Entonces, la zona de lo que es el periodo urbano es la que más perjudicada se ve, porque queda pegado a la zona rural donde recibe todos los agroquímicos y todos los mares. Y nos empezamos a correr tarde en la naturaleza. Tan tarde que a esta gente se olvidó de que después no van a tener dónde poner los caballos a la sombra. Sacaron todo, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Esto es una foto real del Chaco, ¿eh? Y dijeron, y bueno, pongámosle un techito para el pobre bicho, no se me muera. Entonces, tratemos de no llegar tarde a hacer las cosas, porque esto tenemos que empezar a darlo antes. Nosotros creemos que sí que puede haber un cambio. Ese cambio es con un ordenamiento territorial que sea participativo, que sea regional, que sea con un enfoque sistémico. Creemos que esto se puede hacer por medio de la agroecología. Y nosotros en el CEPAMA planteamos lo que se llaman los escudos verdes agroecológicos para hacerlos alrededor de estas ciudades intermedias, chicas intermedias dentro del país, que está pidiendo una solución. ¿Cómo haríamos esto en el EVA? Es volver a traer alrededor de estas pequeñas ciudades para poder que el periurbano se aíle de lo que es estas producciones, de las agroproducciones, de las producciones industriales, con otra vez lo que son las producciones hortícolas, agroecológicas. ¿Para qué? Para volver a traer lo que veíamos que estaba desapareciendo, las funciones ecológicas, los controladores biológicos. Y no solo quedarnos en lo que es el periurbano. Las ciudades necesitan empezar a recobrar su verde como está pasando en todo el mundo. Y la Argentina no está exenta de esto. Nosotros tenemos que pensar que el 90% de la población argentina vive en ciudades urbanas. Entonces, tenemos que buscar una solución a este tema. No puede ser que no planifiquemos qué va a pasar en el futuro. No solo con la temperatura, el cambio climático, sino con un montón de cosas que se nos vienen encima. Entonces, hay que pensar que todo lo que nosotros pongamos en los bordes de esta ciudad, de esta ciudad, de este EVA que nosotros denominamos, si nosotros después le ponemos corredores verdes para que arterias que entren dentro de esta ciudad, los controladores y todos estos servicios que se brindan pueden llegar. Y así vemos como en otra ciudad está funcionando. Pero no solo un verde estético, sino también un verde con agricultura, con una agricultura familiar. Las plazas comestibles están existiendo en París. En muchísimos lugares del mundo ya se está produciendo. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Ojalá podamos empezar aunque sea con las pequeñas ciudades y después sigamos con las grandes de estos hombres. Yo lo que le quería contar era esto, que era la visión de estos 20 años, de esta interfase entre lo urbano y lo rural, que es cómo fue cambiando y cómo fue cambiando la mirada, ¿no? Y todo lo que nos fue sucediendo. Muchas gracias. 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 Gracias.